alterar o adulterar, valga la redundancia, cualquier teléfono celular luego de robado con el ánimo muchas veces de extorsionar o incluso hasta de matar o de secuestrar a personas, ¿verdad? También he de reconocer que el desgaste acelerado que venía sufriendo el Congreso después de ocho meses de inactividad pudo haber sido un influjo para que finalmente ya terminando el año se hiciera algo positivo que es de agrado de la sociedad, pero más que de agrado, es de necesidad para la población. Perfecto, diputada, solo para finalizar esta llamada rápidamente hoy un medio publica de que hubo varios diputados, ocho diputados que votaron en contra y algunos de ellos dicen que falló el tablero dentro del Congreso, ese tablero que usan para las votaciones. Usted estuvo ahí dentro, ¿sí está fallando este tablero o cree que están echando cuento, como diríamos en buen chapín? Pues mire, desconozco ese tema. Yo lo único que le puedo decir es que tuvo 117 votos y después de varios años de estar trabajando en esto y de un año y medio intenso de estar cabilleando, ha sido aprobada. Y eso para mí es lo importante porque estamos dando una herramienta que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte de miles de miles de guatemaltecos donde más de 100 mil celulares son robados en un año. Lo demás ya son agregados, son parte del colgorio, que realmente son irrelevantes. Perfecto, y tiene usted razón. Lo importante es que se aprobó ayer la ley y seguramente hoy la ciudadanía va a estar muy complacida con el trabajo que se hizo ayer en el Congreso. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, y Francisco, aquí contigo ya escuchamos un poquito. O sea, es una ley que se viene empujando desde hace ya ocho años, como escuchamos y como sabemos, tú fuiste un promotor, uno de los más fuertes de esta ley. ¿Quedas complacido después de lo que se aprueba ayer o varía mucho en lo que se tenía pensado en principio? ¿Cómo ves tú esta aprobación? Primero, muy agradecido con el esfuerzo que hicieron las organizaciones de darle continuidad a este tema. Por supuesto, la diputada Montenero y los demás diputados que continuaron la batalla para reducir robos celulares. Es una iniciativa que, aunque cambie un poco de forma, el espíritu es el mismo, que habla de la persecución de estos delitos nuevos, como la comercialización de celulares robados, tener un mayor control. Pero lo más importante es el registro de los celulares para darle propiedad a las personas y que si un celular es robado, la compañía tenga la obligación de bloquear el celular para que el celular ya no sirva de reducir el incentivo. Y eso le da mayor seguridad a las personas y derecho de propiedad, ¿verdad? Porque si alguien compra un celular es para esa persona y no para que lo use alguien. Entonces, definitivamente, pues sí satisfecho que al final el Congreso funcionó con su rol, ¿verdad? Que reunió un consenso. Esta es una iniciativa que la conocieron inclusive los mismos operadores de telefonía. Ellos tienen una participación importante en la iniciativa. Y a diferencia de proyectos anteriores, donde la única obligación la tenía el Estado, pues también aquí existe una responsabilidad también de las compañías de bloquear los celulares, del gobierno de hacer cumplir la ley. Y, por supuesto, la ciudadanía también tiene que reportar y registrarse durante un periodo de tiempo para obtener propiedades del celular. Y hablemos entonces de lo que contiene esta nueva ley, algunos de los temas que trata. Y vamos a ver la siguiente gráfica, si nos la pueden colocar. Esta grafiquita donde vemos algunos de los delitos que se crean y estas sanciones que se van a otorgar a las personas que quizá pudieran incumplir en uno de estos elementos. Muy importante. Bueno, la ley crea y regula el registro de los usuarios actuales adquisitos al servicio de telecomunicaciones móviles, ¿no? Todos los importadores, los vendedores y distribuidores van a tener que estar identificados y registrados en la CIT. Eso no ocurre en la actualidad. Correcto. Hoy no se sabe quién importa los celulares, quién los comercializa. Y, por supuesto, hablamos hablando de un mercado negro muy fuerte, donde todos estos celulares que son robados muy fácilmente, después son pasados a un mercado donde se compran y después son fácilmente activados en las compañías. Esto es lo que la ley pretende cambiar y así reducir el robo. Perfecto. También, bueno, la base de datos negativa dice que contiene los móviles reportados como robados, hurtados o extraviados. Deberá mantenerse actualizada por parte de la superintendencia de telecomunicaciones. A diario debe hacerse esto. La persona que sea condenada por el delito de robo celular será sancionada con prisión de 6 a 15 años. Asimismo, quien adquiera un móvil de dudosa procedencia también podría ser condenado a prisión con 5 a 10 años y una multa de 10 mil a 20 mil quetzales. ¿Qué tan importantes son estas sanciones que se están dando? Bueno, las sanciones son drásticas y eso es importante, pero también más allá de la severidad es la certeza de la ley. Por eso es bien importante que los más autores tengan una participación activa como la tuvieron en el pasado. Digamos, como sociedad, como organizaciones, como ciudadanos, debemos de exigir el cumplimiento de la ley. Pero recordaba el tema de las compañías deben de bloquear estos celulares. De hecho, el periodo de registro que hoy ha establecido en la ley es de 3 años para la ciudadanía. Es un tiempo, digamos, largo para que todas las personas se puedan registrar. De hecho, trasciende el periodo del actual gobierno. Entonces, por lo tanto, es bien importante que sí exista ese cumplimiento porque, digamos, el que roba un celular ya se tiene que ir preso por el hecho de haber robado. Hoy en día las penas son mucho más severas y eso debe ser un incentivo en contra para hacerlo. Sin embargo, lo que queremos es ir un paso más allá, un paso más rápido, que si se roban un celular, el celular no sirva y esas personas pues empiecen a dar cuenta que ya no es lucrativo porque ya el celular no tiene ninguna función. Ahora, hablando del tema de implementar la ley, eso es yo creo que ahora el próximo paso muy importante también que se generen las condiciones adecuadas para que esta ley pueda ser implementada bajo la justicia, el Ministerio Público, la SID, bueno, los diferentes actores que juegan un papel importante en la implementación de esta ley. ¿Qué tan difícil va a ser implementarla? Porque está bien, ya fue aprobada, pero la implementación, por ejemplo, lo del registro, que los ciudadanos tenemos la obligación de ir a registrarnos, tenemos esos tres años, tenemos el ejemplo del DPI, que tuvimos también un largo periodo y todavía hay gente que no lo ha hecho. ¿Cómo empezamos entonces a implementar esta ley y a aplicarla? Yo creo que va a ser la socialización del tema, es muy importante, tenemos una ventaja que las tres compañías que están en Guatemala han implementado registro en la mayoría de países en América Latina, de hecho en Centroamérica, por lo tanto eso debería facilitar, aquí no se hizo a través del Estado, el Estado no va a guardar la información de los ciudadanos ni va a ser tampoco registro, sino va a ser la misma compañía de celulares y ellos tienen responsabilidad de cuidar esta información que es confidencial, entonces por lo tanto en los demás países lo han hecho de seis a nueve meses hasta doce meses, es el caso más amplio que hemos visto, entonces 36 meses las compañías tienen suficiente tiempo para informarle a las personas que se deben registrar, si no se registran, pues pierden el servicio telefónico y hoy en día pues el llamar por teléfono es una necesidad del día a día, entonces por lo tanto creemos que las personas van a tener el incentivo muy poco tiempo a hacerlo. Perfecto, porque si hay ciertas duditas, verdad, que todavía quedan pendientes, pero básicamente, a ver, resúmenos, entonces lo más importante de esta ley y cómo va a venir a cambiar esa situación de inseguridad que sienten los ciudadanos a la hora de transitar en las calles, vemos a diario esas fotografías que circulan en las redes sociales, los motoristas con las pistolas apuntadas hacia los vehículos, ¿cómo viene a cambiar entonces esta ley y esa inseguridad que siente uno a la hora de estar en la calle con el celular? Yo creo que son tres puntos muy importantes, primero que es un tema que reúne a todas las organizaciones y que debe mantenerse vigente, no se puede dar como misión cumplida por la ley, este es el inicio de un proceso que debe continuar hasta que estemos más tranquilos por la inseguridad que se dio un día, especialmente por robo de celular y también la extorsión. Puntos importantes es el control sobre la comercialización, control sobre las cárceles, mayores penas y por supuesto el registro. Yo invitaría a que las compañías y que la sociedad haga un esfuerzo de que el registro sea más rápido, ¿verdad? Porque para que veamos un cambio inmediato, eso tiene que hacerse en menos de tres años, ¿verdad? Tres años tal vez es mucho tiempo, es un máximo lo que establece la ley, no hay nada que lo limite que se pueda hacer antes y por supuesto recordar que la ley al final es un complemento importantísimo que da un marco jurídico, pero no es substituto de la obligación que tiene el gobierno y que tienen las autoridades de darle seguridad a las personas y que ahorita tiene una herramienta importante que les dio el Congreso con mucho apoyo de la sociedad y ahora el gobierno tiene esa enorme responsabilidad, tampoco las compañías pueden tirarle solo la pelota, de hecho ellos tienen en las enmiendas que se hicieron ayer, el Consejo Empresarial de Telecomunicaciones tiene un rol importante dentro de la ley, inclusive dentro de la misma CIT, entonces por lo tanto creo que es responsabilidad de todos y todos deseamos que esta ley le vaya muy bien, pero sí este es el primer paso, esperamos que esta vez sí lo hagamos correcto y que no sea una ley más, porque al final la ley es una aspiración, depende de nosotros que sea algo que se debe cumplir y exigirle a las autoridades como a las compañías bloquear los celulares cuando son robados. Hay que ver entonces que esta ley, como dijimos que es el primer paso, sea implementada y sea cumplida, como dices, por los diversos sectores que comprenden o que van a ser muy útiles para que esta ley realmente funcione. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hablando de la ley del registro de celulares aprobada ayer de urgencia nacional, desde muy temprano colocamos también una pregunta que queremos que usted vea y también participe a través de nuestras redes sociales. ¿Cree que tendrá efectividad la recién aprobada ley de celulares? Déjenos saber, más adelante seguramente vamos a estar compartiendo sus opiniones con esto. Nos vamos a la pausa, pero recuerde que regresamos con mucho más.